pues acá amigo ya estamos en otro vídeo más porque aquí va a poner el insta lo que es la olla y se va a comenzar en la huella santo le gusta gritar la verdura para echarle al caldito de pollo va ya estaba comiendo el apio aplicado el apio se va a hacer sopa de arroz también ahorita se va a poner la comida en el fuego y se va a picar la verdura para el delicioso caldo aquí estamos margarita va a componer lo que es el apio para echarlo en el caldo y también para la sopa de arroz va vamos a poner lo que es la olla, el fuego ya ardió solo de sentar la olla ahí y ya es y esperar bueno aquí ya se puso lo que es la olla si la olla para el a picar la verdura va a salir un delicioso caldo para el cumpleaños de Boris que Diosito le permitió estar cumpliendo otro año más o sea picar lo que es el guisquil si el guisquil y la papa la papa, la zanahoria y aquí tenemos remojado lo que es el arroz y canela para hacer una horchata de fresa con hielo con hielo que rico bien frío vamos a empezar a quitar la verdura ya que colocamos la olla que herva la olla vamos a echar lo que es el pollo el pollito es el pollito Boris no sabe nada ahorita nada sabe nada y también el azúcar ¿el qué? el mismo azúcar el azúcar el azúcar feliz con el azúcar ¿para qué sirve el azúcar Leo? para hacer el fresco el fresco fresco y atolva el mosh también ¿te gusta el mosh Leo? el leo de todo le gusta el leo de todo le gusta ajá vamos a picar las papas ya vamos a terminar de picar las papas vamos a empezar a adornar ajá el gordo ya está empezando a adornar mira ya está jalando la cortina ajá él está adornando ah él está empezando a adornar para el cumpleaños de su papá ajá lástima que no puedo tirar a él ajá él está viendo para arriba ajá aquí voy a poner la vejiga va a decir el gordo sí el gordo ajá que bien travieso ajá ahora que ella puede empujar su araña ya no se está quieto ajá está quieto antes cuando tenía 5 meses lo ponía ahí solo sentaditos en la pasada verdad sí sentadito ahorita no venía abalada no venía abalada ahorita qué se va para allá se viene para acá el mayor cuando va a caminar sí hay que estar detrás de él ajá en 4 en 4 en 4 en 4 al arroz le van a echar apio y zanahoria solo apio y zanahoria sí el caldo papas y whisky y whisky está bien fresca la verdura está bien fresca la verdura ayer pasó el camión vendiendo el verdunero ajá porque ya cuando ya llevan días la verdura ya en feo son ajá se ponen hule ajá y si no no se cocen bien ajá la papa siempre hay que remojarlo en agua sí se ponen negra ajá se ponen negra sí pero echar agüita todo no pasa nada sí don Fernando ya estaba riendo ya ven a ver si ya está haciendo todo ahí ya estamos haciendo un poquito ajaj es bonito ajá porque hay aserrín ahí si porque hay aserrín de la madera y De repente vuela con el airecito y cae En la vista O en la olla Ajá, es peligroso Sí, hombre, lo vamos a barrer Para que esté bonito Ajá Bueno, ahí se puso la olla Y ardió el fuego Y ahorita ya tiene llama Ajá, ya tiene llama Ya va a arder el agua Va a hervir Ya, ya merito Y solo esperar que esté el caldo Y a sentarnos a comer A comer el caldito de pollo A comer el caldito de pollo Ajá Elenita ya está picando Lo que es la zanahoria Sí Para la sopa de arroz Ajá Y se va a lavar también Lo que es el arroz, va Sí, pero cuando ya lo vamos a hacer Aquí está el exceso de arroz Rayado va a ser la zanahoria Sí Más rápido Ajá Tengo otra en esta hora Porque lo tengo alzado hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Y así es más fácil Más fácil El de metal más bonito Ajá Que el de plástico Ese se quebró Quebraron Quebraron Es nervioso Con eso es que eres fuerza Ajá Ah, sí, pues ya lo quebré Ya, mirá Ah, sí, lo quebré Tronos Ajá Pero sí, tal vez me hace el favor todavía Ajá Bien, aguanta otra vez Sí Mírala Sí Sí Estoy quitando lo que es el apio para el caldo Ajá Para la sopa Para la sopa Ajá Hubiera su alcance que Dios ya hubieran terminado Él es bueno para picar verdura Para picar verdura Ajá Pila para picar verdura Así como agarra el cuchillo Y que uno de mujer le da miedo al cuchillo No sale bien Aquí no Sale muy finito Ajá Pero ya se me quebró ya Ya porque trono El gorro chupando su Su cuchara ¿No te lo ganó? ¿No viste el leo? Ahí está ahí Ah, ahí está lindo Ah, sí, eso no lo dio Él le dio su juguete Para que no llore Ajá Si hace siempre con el miro Ya está jugando con el gorro Ajá Aquí lo estaba viendo Ya tenía su cuchillo La patada jugando Ajá Jugando con su cuchara Ajá No me sale cuenta picarlo Ajá Porque ya se quebró la Sí, ya se quebró ya Pero oye Ajá Y el otro está hasta arriba de aquí Que lo vas a buscar Ah, al cuello Ajá Ajá Y el cancha no pica El apio así Él le hace Y 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 así ven Ahí no lo puedo Y yo Yo sé que mi mano Ya sé que Yo sé que él Como le hace Ajá Ajá Compárselo Ajá Bien picadito Que es Y no le da miedo El cuchillo Ajá No No Ajá Me cancha bien Molesón también Ajá Me gusta bromear Es bien chistoso Ajá Con eso Ah, pero Vamos a pegar Para sopa O más Más Todo eso está aquí Sí, voy a poner Un rolin Claro Ya está listo Eso para hacer Lo que es Fresco De horchata Sí Con canela Y con hielo Para este calor Que está haciendo ahorita Ah, sí Hace mucho calor Aunque yo Yo tengo así En la mañanita Pero siempre hay calor Ah, sí Siempre hay calor Ajá Siempre hay calor Ajá Está riendo Ajá Está riendo Ya está nublado Ya va a llover Ya Sabe No sé Si va a llover En la carne Ajá Por calor Que se siente Sí 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 El mes de noviembre Se quita el agua ¿Verdad o no? Noviembre Noviembre Sí Y al final de noviembre Bueno amigos Aquí dejamos este video Vamos a continuar Otro video Cuando ya estamos Adornando Adiós amigo Adiós 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 Leo Adiós